A lo largo de los siglos se erigieron varios templos a la diosa, la mayoría de ellos derruidos. Pero le correspondería a Pericles legar al mundo el epítome de la arquitectura griega de la antigüedad. El Parthenon. Pericles decidió reconstruir el Parthenon en la Acrópolis, aprovechando los ruinosos cimientos de un antiguo templo dedicado a Atenea. Se necesitaron miles de trabajadores y de artesanos para dar forma a este majestuoso templo. Y costó más que cualquier otra construcción griega hasta la fecha. 30 millones de dracmas, es decir, miles de millones de euros. Es una cantidad astronómica, pero no hay que olvidar que se trataba de un gigantesco proyecto estatal. La descomunal construcción dio comienzo en el año 447 a.C. El Parthenon tendría una longitud cercana a dos tercios de un campo de fútbol, con un perímetro de 70 metros de largo y 33 de ancho. El primer reto era extraer el mármol de una cantera situada a 16 kilómetros de la ciudad. En total, se necesitarían unas 30.000 toneladas de piedra blanca y fina. En la cantera se usaban las grietas naturales de las rocas para separar los gigantescos bloques de mármol de la ladera. Lo primero es localizar las grietas y calcular si la pieza de mármol se ajusta a mis necesidades concretas. A continuación, hay que colocar cuñas en las grietas horizontales y verticales. Las cuñas no podían ser de madera, tenían que ser de hierro, porque se les podía imprimir mucha más energía al martillearlas al mismo tiempo. La idea era que la tensión concentrada ayudara a quebrar y agrietar aún más el material. Una vez listos los bloques, los obreros usaban palancas, sogas y poleas para mover el mármol y prepararlo para su traslado a la acrópolis. Pero los accidentes eran frecuentes. El riesgo de que estos grandes bloques se desprendieran y mataran a alguien era enorme. Pero extraer y transportar el mármol desde la ladera de la montaña no era más que la mitad del camino. Los ingenieros del Partenón tenían que encontrar la manera de elevar estos mamotretos de mármol de 10 toneladas y erigir el mayor templo que el mundo hubiera contemplado. En julio del 447 a.C. dieron comienzo los trabajos de construcción de un majestuoso templo en la acrópolis ateniense. El Partenón fue el legado de Pericles, un ambicioso líder que llevaría a Atenas a una edad de oro nunca vista en Grecia. Era una declaración. Somos la ciudad más poderosa de Grecia. Somos el centro de la democracia y de la libertad de pensamiento. Somos el mejor pueblo. Tenemos el mejor ejército y la mejor flota. Somos los líderes. El Partenón se alejaría del modelo clásico de la época que consistía en una planta hexagonal con seis columnas en cada punta y trece en los lados. El Partenón seguiría un patrón octogonal más grande, de ocho por diecisiete columnas. Sería una construcción muy distinta porque hasta entonces todas tenían las mismas proporciones. Pero al hacerla más grande, hay que ampliar la escala y darle una dimensión extra. Las columnas soportaban el grueso de la estructura. Cada una estaba compuesta de once tambores apilados unos encima de otros, como si fueran fichas. Estaban tallados de tal manera que formaban una columna perfecta. La parte superior de cada columna estaba dividida en cuatro círculos concéntricos, cuyos anillos eran más o menos prominentes, dependiendo de la cantidad de agarre necesaria para acoplarse al siguiente tambor. En el centro de cada tambor se hacía un corte de diez a quince centímetros cuadrados y de siete a diez centímetros de profundidad. A continuación, los carpinteros insertaban tacos de madera en los cortes para alinear y centrar cada tambor con el siguiente. El siguiente reto era elevar esos tambores de piedra maciza, sobre todo los correspondientes a las secciones más altas de las columnas. Una sola columna del Partenón podía pesar entre sesenta y tres y ciento diecinueve toneladas. Una grúa es un dispositivo de lo más sencillo. Solo hace falta un brazo y una serie de poleas, que como sabemos, permiten elevar un peso de, digamos, diez toneladas, mientras se hace descender otro peso de solo cien kilos. Los ingenieros enganchaban la piedra a la grúa de una manera en concreto. El método más habitual era atar la punta de la soga a un gancho metálico en forma de S. A continuación, se ataban sogas más cortas al gancho y se enrollaban a unos pequeños salientes llamados tachuelas, que se habían dejado sin cortar en el mármol para este fin. Se solían dejar cuatro tachuelas equidistantes alrededor del tambor para distribuir la fuerza necesaria para alzar la piedra. Los muros que cercaban los espacios interiores tenían que colocarse con mucha precisión, ya que los constructores griegos no usaban ningún conglomerado. Para mantener unidos los bordes de cada bloque, practicaban un agujero en forma de doble T. Luego insertaban barras de hierro para sujetarlas la una a la otra. Una vez que las columnas y los bloques habían sido colocados, las tachuelas empleadas para elevarlos se solían cortar y alisar. Se suele decir que no hay ni una línea recta en el Partenón. Eso significa que los arquitectos tuvieron en cuenta una serie de efectos ópticos al construirlo. Tanto en las escaleras como en las columnas, hasta el frontón que corona el edificio. Las escaleras, por ejemplo, parecen rectas. Pero si nos fijamos bien, vemos que el centro es más abuntado con los bordes. Esta estrategia es la misma que se ha empleado en las columnas. Esta es una columna dórica. Es decir, no tiene basa. Parece salir directamente de la piedra. Cada columna tiene 20 estrellas que hacen que parezca ondulada. Se puede apreciar cómo se ensancha en el centro y se vuelve a estrechar en el capitel. A esta técnica se la denomina entasis. Las líneas de esa longitud, situadas más o menos al nivel del horizonte, suelen curvarse hacia afuera. Para paliar ese efecto, decidieron curvarlas hacia adentro. De modo que el resultado fuera más armonioso y pareciera que estaban rectas. Porque si hubieran utilizado ángulos rectos perfectos, se vería así. La función principal del Partenón era servir de refugio a la monumental estatua de Atenea. El Partenón fue una construcción muy cara, pero la estatua que albergaba tuvo un coste igual, si no mayor, que el propio edificio. La estatua de Atenea tenía una altura de unos 10 u 11 metros. Y los materiales con que se fabricó fueron oro y marfil. Como parte del trabajo artesanal de la obra, se encargó a cientos de escultores que perfilaran figuras de tamaño real. El conjunto escultórico más famoso del templo es el friso que recorría los muros interiores del edificio. Se trataba de un alto relieve que sobresalía tan solo unos centímetros de la piedra y representaba las panateneas, unas fiestas en honor de la diosa Atenea que la ciudad celebraba cada cuatro años. Lo que queda hoy en día en el lateral del Partenón son los restos de mármol blanco del edificio. Antiguamente, no solo las esculturas, sino muchas otras partes estaban decoradas con muchas pinturas. Pero no todos los atenienses quedaron cautivados por el Partenón. Algunos lo consideraban un adefesio, además de un monumento a la gloria de Pericles. Muchos atenienses odiaban el Partenón y los demás templos. Los veían como una afrenta, como algo horrible. A Platón, por ejemplo, le horrorizaban. Eso era lo que pensaban muchos atenienses cuando miraban a sus lugares sagrados y veían esos edificios tan novedosos que no tenían nada que ver con el pasado. Las voces de descontento no se dirigían únicamente al Partenón. A medida que Pericles seguía ampliando el dominio de Atenas, sus rivales empezaron a conspirar contra él. No tardaron en arremeter contra sus socios más próximos. La primera de la lista era una bella y cultivada mujer llamada Aspasia, un miembro de la élite social de las Eteras y consorte de Pericles. La Tierra era una bella